Hoy enfrento mi verdad, eres dueño de tu cuerpo Y yo sigo siendo el mismo que va en busca de tu amor Antes no podía ver Hola a todos, somos Ciencio Y quédate en pausa que HTV se pone bueno Pues Ciencio empezó, se creó en un programa en Estados Unidos Llamado La Banda en la cadena Univision Y fue un proceso muy largo como de un año En el cual nos fuimos conociendo como personas, como artistas La gente nos fue conociendo Y conocimos a grandes artistas como Ricky Martin, Laura Pausini, Alejandro Sanz Y también muchos más artistas como Jesse Joy Feliz de Harmony, Marc Anthony, gente de zona Muchas personas, en verdad muchas personas Y en verdad nos gustó mucho Y fueron muchos participantes, como 10.000 en cada ciudad Pero de los cuales solo quedaban 5 Y gracias a Dios somos los 5 afortunados y se creó Ciencio Gracias a Dios nos llevamos muy bien Pero al principio fue súper difícil de entendernos El acento, las palabras, la manera de expresarse fue súper diferente Pero ahora que ya hemos estado juntos por más de un año Ya nos entendemos muy bien Pues mira, el proceso de crear Primera Cita De verdad que fue un proceso bien bonito Estuvimos en el estudio como un mes Intensamente grabando Dándole duro allí con Wisin Que es nuestro productor musical Y estuvimos grabando Todas esas canciones Y fue una experiencia bien bonita Creo que es una experiencia bien adictiva Para hacer micrófonos y cantar Nosotros queremos ya grabar nuestro segundo álbum Que si Dios quiere ojalá venga pronto Pero sí, fue una experiencia bien bonita grabar Primera Cita Lo pueden buscar, les va a gustar mucho Reggaeton Lento Bueno, es mi canción favorita del álbum Y mira, la verdad que Lo que está pasando ahora con Reggaeton Lento Esto es algo que por nuestra mente nunca pasó Yo creo que con esta canción Nos han dado un apoyo súper increíble Y en YouTube tenemos casi ya Va a llegar a 400 millones de visitas Y nos han dado un apoyo increíble En muchísimos países ha llegado número uno Y a la gente le gusta muchísimo Así que muchísimas gracias por todo ese cariño Muchas gracias a Unil que es el creador de la canción El video fue hecho en Miami, en Florida Fue un video creado como en una cosa de bolera Y tiene muchos juegos y esa cosa Y el video se trata como que estamos jugando nosotros Entre cinco Eric aquí tira un tiro Y no lo falla Y viene una chica Tira la bola Y lo hace todo Y nosotros miramos a Eric como día de ahí Eric, no sé si te ves mal Pero Eric se enamora con la niña y esa cosa Y ahí tienen como una conexión Y nada, yo creo que ese El video de mucha gente bailando Y gozando y enamorarse Y eso de mucho amor y sentimiento Yo creo que es una canción muy divertida Yo creo que de todo esto Lo más difícil es dejar a la familia Yo creo que el no poder compartir con tus seres queridos Y que estén muy lejos Y que tengas que verlos por poco tiempo Por pocos lapsos de tiempo Es lo más difícil de esta carrera Pero ellos saben que lo estamos haciendo por ellos Siempre nos han apoyado desde chiquitos Gracias a Dios Y con el apoyo de ustedes Siempre vamos a llamarle Le quiero decir que nosotros tenemos ya nuestro tour Más allá tour Que ya vienen por Latinoamérica Ya comenzamos en Bolivia Hicimos nuestro primer tres shows Por ahí venimos aquí en Ecuador También venimos a Argentina Ya en uno o dos meses Y nada, estaremos por toda Latinoamérica También estaremos en Estados Unidos Con un artista Que todavía no podemos revelar Y nada, por ahí vienen muchas canciones buenas Y muchas cosas Y solo contigo Solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me vienes yo te miro Agafan muchas Tenemos muchas cosas planeadas para este año Estén pendientes en otras redes Que siguen seomusic.com Y ahí pueden ver todo Yo solo la miré Me gustó Me pegué La invité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué La invité Y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Y solo contigo Solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me vienes yo te miro Porque tú me miras y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro siento Que me estoy enamorando Muévete, muévete Báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Oh 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 Gracias por ver el video.